con el lolo jay, lolo jay, lolo jay, si, andy a andy, andy a andy con quien, con nadie, es el fondo con quien, si, con el pica, el pica pollo, el pica pollo con quien, con lolo jay, lolo jay con quien, con andy a andy, andy a andy, andy a andy, andy a andy nuevamente con lolo jay, lolo jay, la piel se queda quien, la balita, la balita, la balita, el nico el nico, la balita, si, con el la batal, el la batal, la piel la recupera, el la batal, el la batal con quien, si, tira y falla, se queda quien, Kelly Kelly señores Kelly 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 peleando la bola pero antes de ahí Jopi La panamada tiene el doble el doble de Chica Toyo con King Un doble que una vez más me está en el doble ¡Bum! 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 Uno centonga todo aquí en Nueva York ¡ bordam! ¡iktos! ¡ Esto es mitche! … całyos gente vaacana Un gas mago así la Sí Mira estas son las mitcheras Son los mitcheras Son las mitcheras bacanas ¡Arantan! 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 ¡Alanza! ¡No, no! ¡La mochila! ¡La mochila! ¡Ya metenla a la cámara! ¡Adiós cámara! ¡Ya está! ¡Miren el tango! ¡Miren el tango! ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¡Dónde está todo! ¡Miren! Buen abrazo. Gracias.